Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Y todo tipo de contenido sobre la canción Esta musical que aborda un mensaje de superaciones A sus ex parejas Anuel y Gerard Piqué Trajo consigo muchas curiosidades Y la más significativa se encuentra en el propio título de la canción Con la euforia del single, diferentes usuarios Preguntaron al buscador de Google qué significa TQG Y contrario a lo que muchos pensaban No se trató de una frase de las que acostumbran circular en TikTok Como GPI, gracias por invitar De acuerdo con Google México, en tan solo unas horas La frase qué significa TQG alcanzó la quinta posición Dentro de los más buscados en México Con aumento de más de 5000% de consultas Pero no fue el único sitio web con gran tráfico De búsquedas relacionadas a TQG En YouTube, incrementó en un 1200% Convirtiendo a las cantantes en lo más viral del día Desde el anuncio de su colaboración Los artistas le dieron una pista a sus seguidores de Instagram A través de una fotografía Anunciaron el que sería el nombre del single TQG El cual comenzó a generar reacciones por las estrofas TQG son las siglas de la frase Te quedé grande misma Que fue incluida en la sesión de Shakira con Bizarrap A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Se escucha en los coros de la pista con el rapero A lo largo de la nueva canción Shakira y Karol Díazen referencias a sus exparejas Con versos como Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Dile a tu bebé que por hombres no compito Que deje de estar tirando Que al menos yo tendría bonito Otra de las frases contundentes que enviaron en su canción Fueron Te conseguiste nueva novia Lo que ya no sabes Que tú todavía me estás viendo todas las historias O la de No pues que muy tragadito ¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito Ahora tú dime ¿Qué te pareció la nueva canción de Shakira y Karol G? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado Dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal Para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex Y nos vemos en el siguiente video